La red metro, pero hasta la zona de Fray Diego de la Magdalena ya están preparando, ¿qué es lo que falta? Ya nos estamos preparando, pues hemos estado haciendo los recorridos, estamos ya trabajando con la señalética, estamos trabajando, las pruebas de telemetría pues implican muchos detalles, pero pues quisiéramos estar en condiciones de arrancar ya la próxima semana. ¿La próxima semana? Así es. ¿Mismas unidades, mismo número? Mismo número de unidades. Por cierto, ¿cómo van los cálculos de cuánto podría costar la tarifa una vez que ya se libera? Van bastante bien, ya tenemos un avance respecto de la primera etapa que ya implementamos y ahorita pues primeramente Dios ya en cuanto tengamos arrancada la ruta completa, pues eso ya nos va a arrojar toda la información necesaria para poder establecer ya la tarifa, la tarifa ya pues de manera más adecuada. ¿Va a haber más meses gratuitos para calcular la tarifa hacia esa zona o va a seguir siendo gratuito todo el rato? Bueno, los meses gratuitos que anunció el gobernador fueron dos meses, ¿verdad? Que el día de antier me parece se cumplió el primer mes, tenemos todavía un mes más y pues bueno, los dos meses por lo pronto gratuitos como lo anunció el gobernador y es tiempo suficiente para que podamos tener la información completa para establecer la tarifa. ¿Con el análisis que lleva nos podría adelantar más o menos en cuánto podrían dar la tarifa una vez que se instale? Pues la verdad que todavía no podría decir en cuánto, pero creo que definitivamente la intención es poder tener una recuperación de toda la inversión de los gastos de operación y pues esto con el afán de que se pueda seguir brindando un servicio de calidad. ¿Sería menos que lo que se cobra actualmente en un transporte urbano, verdad, como lo dijo el gobernador? Pues el gobernador dice que menos, él nos va a apoyar ahí en definir el tema, ¿verdad? Pues es que el gobierno del apoyo pues quiere todo súper barato, pero pues nosotros estaremos insistiendo en que por lo menos se cubran todos los gastos de operación para que este servicio pueda funcionar de manera permanente. ¿Si resultara que es más, cómo poder compensarlo? Pues lo tendremos que decir, yo creo que si resulta que es un poco más, está compensado con la calidad de las unidades. ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Qué le dicen más en estas unidades? La respuesta de la gente muy favorable, la gente muy contenta, la verdad que están agradecidos con el gobierno del estado por estas unidades que se habilitaron porque pues bueno, manifiestan tener un viaje cómodo, un viaje agradable y pues van sobre todo pues que pueden ir ahí conectados al internet, que pueden conectar sus aparatos celulares en los puertos USB y pues eso, la verdad, como que les ha gustado mucho como en todas las comunidades. Habría mejorado ya esta dinámica, sobre todo en las laterales de la 57, donde por ahí tenían muchos obstáculos. Gracias.